A través de esta decisión del Intendente de empezar a tener protagonismo en aspectos vinculados a la tecnología y con esta nueva estructura municipal, el municipio ha decidido formar parte activa de la Mesa Sectoral del Gran Río Cuarto y como primera acción, trabajar fuertemente en vinculación con el Enclasto Tecnológico y la Universidad de Río Cuarto y los municipios del sector en aportar nuestros programas y nuestras ideas para esta primera acción que es la Semana del Emprendedor Tecnológico. Bueno, por supuesto que todos los programas vinculados a la participación ciudadana, a la tecnología, a la conectividad y todos los programas que hoy pueden aportar para favorecer el desarrollo de esta semana desde la visión de lo que puede aportar el municipio en cuanto a infraestructura, capacidad de lugares de acceso a la capacitación o favorecer cuestiones empresariales vinculadas con la tecnología. Tenemos varios programas. Por último, ¿cuál es la evaluación que se hace sobre esto? Yo creo que esta primera acción es muy importante para dar el punto de pie inicial pero hay una serie de acciones continuas a través de todo el año para que las próximas acciones que se realicen ya sean mucho más importantes y tengan muchas más fortalezas en ese sentido. ¡Gracias!